muy buenas a todos hoy vamos a hablar de algo que creo que es muy interesante me habéis preguntado continuamente oye qué indicador utilizas para afinar para trabajar como norma general vale yo soy de la vieja escuela entonces esto significa que utilizó indicadores de toda la vida hay indicadores scripts ahora mismo de verdad que son brutales son fantásticos te dan unas nociones y unos puntos de entrada salida que son increíbles afinan de una forma brutal pero mi análisis básico vale aparte de soporte resistencias en línea de tendencia tengo un indicador en que lo tenemos todos que se ha utilizado toda la vida y que me va muy bien así que primero os voy a enseñar que nos indica y después esperemos que indicadores comenzamos bien pues ya estamos aquí y vamos a ver en pantalla el indicador como estamos ahora respecto a bitcoin estamos en bitcoin vale en bitstamp porque es el que tiene mayor antigüedad básicamente no es ni que me guste más ni que me guste menos para otras cosas utilizo el de coinbase para depende de pero por ejemplo si lo quiero comparar con con los trades en bitmex pues utilizo el de coinbase porque es en una parte de su referencia y bitstamp también entonces bueno para esto vamos a utilizar bitstamp que es el que indicado yo creo que marca del mercado vemos que el indicador que yo le he puesto luego os diré cuál es vale ahora mismo está haciendo de soporte continuamente soporte 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 está llegando a un punto vale en el que bueno pues ha hecho varios falsas falsos cruces vale no ha habido todavía cruce al cierre que es lo importante aquí estuvo a puntito de momento estamos como soporte pero quiero que veáis como este indicador nos hizo una rotura aquí fijaros lo que pasó a medida que se separa del indicador la caída es más profunda luego va a buscarle lo rompe cuando lo rompe fijaros hemos tenido a lo hizo de soporte intentó romperlo lo aguantó bien fijaros que se separa y la buena es genial hasta que llega a esta resistencia que hay aquí no puede con ella y se va para abajo pasa el indicador mercado negativo o se separa además mismos que aquí hay una separación parece que esto no es nada vale pero por ejemplo ya no os digo desde aquí desde aquí vale que intentó ir a por él y no pudo desde aquí tenemos nada menos que un seis y pico un 680 a la baja en business es un 66 yo nunca iría por un 66 pero un 20 sí o sea que bueno ahí está una vez que vuelve a por él más lo pasa lo utiliza como soporte muy bien principio mercado alcista en el momento que tenemos este soporte esta resistencia que había aquí en esta zona y la rompe tacatás para arriba vuelve otra vez al mismo a la misma resistencia que tenía antes aquí no puede con ella papá se acerca mucho a él pero lo sigue utilizando de soporte en un mercado alcista mientras esté por encima vemos que el mercado es alcista vale aquí que hizo a esta resistencia que había aquí si pudo con ella y se nos vino a esta zona se ha separado veis que se ha separado muchísimo del indicador eso qué quiere decir que tenemos bastante plazo para tener un mercado alcista con sus correcciones como es normal vale ahora está pegado al indicador y esto puede ser dos cosas que lo siga utilizando como soporte para una nueva subida vale hasta está con esta resistencia fijaros que aquí fue bueno esta zona una otra 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 no pudo aquí ya si pudo y de momento está la cosa un poco rara sí que es verdad que hay mucha acumulación aquí en la zona de 5000 vale entonces bueno cinco mil cuatro mil novecientos ahí hay una respuesta de soportes interesantes que cada día a ver cada día que pasa esos soportes son son más fuertes vale pero todavía no ha pasado tiempo suficiente y ahora veremos por qué dicho esto está apoyándose aquí ya ha dado varios toques en la línea uno aquí otro aquí otro aquí tuvimos otro aquí hemos tenido otro bastante fuerte aquí se ha vuelto a apoyar de una forma fuerte vamos a ver qué pasa de momento parece que ser que se quiere separar pero hay que tener en cuenta que esta línea va a seguir subiendo puede seguir subiendo si no puede con ella la va a romper y dónde se nos va a ir donde tengamos soportes primero puede hacer una para en 5000 si el soporte realmente es fuerte lo testea volver a irse para arriba y si no pues lo tenemos claro se nos viene a la zona de 4200 4300 más o menos aquí cuidado entonces bueno vamos a ver ahora vamos a ver después vamos a irnos para atrás en el tiempo y vamos a ver qué hizo está este indicado en su día lo más importante vale es que es un indicador todos estos indicadores de medias móviles son indicadores de ciclos vale no son si yo pongo una media móvil de 20 es decir que sean 20 días no son 20 ciclos vale entonces si lo pongo en horas son de 20 horas si lo pongo en 4 horas son 20 ciclos de 4 horas si lo pongo en minutos son de 20 minutos entonces se adaptan perfectamente al esquema vale entonces siempre funcionan igual si nos fijamos desde toda la bajada fijaros en qué punto el indicador ya nos avisa aquí en el momento que lo cruza ya nos avisa de una posibilidad de mercado bajista malo pero lo cruzó con bastante profundidad lo retesteo no pudo se vuelve a venir abajo lo volvió a testear no pudo se vino abajo y comenzó el mercado bajista fijaros en qué punto ya nos avisó y nos tocó hay muchos indicadores que nos avisaron aquí vale sin embargo este nos avisa aquí arriba esto es un dato a tener en cuenta toda esta zona a más o media veis a medida que se separa a medida que se separa la caída es más profunda vale llega a un punto que hay un soporte rápidamente se balanza vuelve a re testear lo se sale no puede lo coge como soporte bien este es este es el primer paso para atravesarlo y volver a testear lo bien a partir de aquí rebota el mercado no puede por mil razones que hubo no pudo con este es esta resistencia que se formó aquí para abajo lo atraviesa fijaros desde que lo atraviesa hasta el final la caída que tenemos o sea esto es importantísimo 34 por ciento cuidado vale una vez que llega a este soporte que tenía aquí donde retesteo como vale hace una zona de teórico soporte tira para arriba una vez que lo atraviesa sabemos que tenemos un dispositivo pues un 26 por ciento vale hasta que llega a esta zona de resistencia no era una resistencia grande pero como el mercado estaba bajista vale que hizo bueno no era grande tenía aquí tenía aquí otro apoyo tenía aquí sacó no tenía su fuerza vale no pudo como se vino para abajo pero hasta dónde se va a ir para abajo pues bueno en el momento que lo atraviesa nos ha confirmado que la atraviesa pues si yo me voy desde aquí hasta que lo volví baja a testear hasta se pudo juntar es una barbaridad otro 30 por ciento pero yo pues no seguramente no hubiera hecho ese traído hubiera hecho lo mismo hasta esta zona un 11 pues hubiera sido un 110 por ciento aquí igual vuelve a testear no puede con él se nos viene para abajo cada vez que se nos separa tenemos un trade más largo cuanto más junto está tenemos más peligro que pase como aquí que lateral hice un poquito en positivo bueno un poquito que esto es un porcentaje importante vale y ahora se me ha ido ha pasado que ha pasado que un burrito se ha escapado vale se puede venir aquí lateraliza un poco atraviesa y aquí estamos pues eso con falsas roturas pero tiene de soporte lo tiene resistencia pero cualquier caída de estas por ejemplo aquí al cierre una vez que ha cerrado la vela pues tenemos porcentajes interesantes tres y pico hasta aquí ya estamos hablando de un 8 vale siempre 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 es un indicador que nos lo indica todo sea lo hace de maravilla llegamos aquí igual pasa esta media la atraviesa y a partir de aquí nos hace una zona en la que está tranquilito que pasa que en el momento que esté sobre esta resistencia que había aquí tenemos tores aquí tenemos toque aquí 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 está aquí formamos una línea en el momento que la rompe hacia arriba pues que desde que la roto hasta que salimos pues tenemos otros y pico por ciento siete un poquito más vale funciona ahora mismo la tiene de soporte creciente vale mientras esté por encima tiene un punto alcista que pasa en el momento que rompe una dos tres cuatro esta línea que había aquí pues que se nos fue bien esto pasa a lo largo de toda la vida del bitcoin y nos nos está avisando continuamente continuamente vale de estos tres e incluso en el mercado alcista que hubo fijaros bien vale que parece que esto fueron dos días pero fue una barbaridad fijaros cada vez que viene a ella y la atraviesa la oportunidad que tenemos para hacer una buena subida cada vez que la rompe otra vez y la rompe con fuerza si tenemos si no si no queremos entrar en esta primera vela de rotura y entramos en la segunda que nos confirma ostras aunque sea desde aquí bueno esto fue una auténtica barbaridad un ciento y pico por ciento esperemos que lo repitamos pero igual que cuando la cruza la baja vale en cualquier punto de estos vale que de repente cruza testea pero bueno se libra aquí libra 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 hasta que cruza y tenemos una segunda vela que nos confirma vamos a ampliarlo para verlo vale tenemos esta primera vela que al cierre está al borde esta segunda vela que ya nos lo confirma al cierre pues a partir de aquí hasta la caída que hubo vale hablamos de un 26 por ciento y esto es en un mercado alcista cuidado cuidado estamos hablando de 22 días a ver 20 barras 20 días cayendo durante el mercado alcista y cayó un 26 por ciento esto es en mitad de la subida ojo que nadie se piense que luego una vez que se ponga a subir esto es subir y subir y subir hay días fantásticos que tu cartera y dices joder cada vez tiene más valor tengo dos mil horas y cada día tengo más dinero pero de repente se tiene un susto de estos y sentirá 20 días bajando y dejó de otra vez estamos mal no 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 es que el mercado es así vale una vez que tengamos esto vale sube atraviesa una vez que la atraviesa vale y la red esté a partir de aquí podemos entrar una vez que reteste al sitio para arriba desde esta vela hasta un punto más o menos lógico en el que podríamos habernos salido jueves que claro solamente este trocito es un 22 por ciento en bitcoin estamos hablando vale si ya nos vamos aquí estamos hablando un 64 por ciento aquí empezó a lateralizar un poco pero es claro sigue subiendo hasta la luna pero para que veáis que en períodos pequeñitos se va viendo ahora lo que quiero que veáis es en el punto en el que estamos actualmente creo que van muchos mucha gente piensa hay gente que piensa que estamos aquí y gente que piensa que estamos aquí más o menos vale vamos a poner el gráfico de tal forma que veamos los dos puntos vale aquí lo vemos entonces para la gente que piensa que estamos aquí podría ser porque no es decir tenemos que ha atravesado toda esta línea vale y puede darse un mercado alcista la ha roto pero la fuerza con la que la rompió aquí no sé no yo no lo veo igual vale ahora bien qué pasó aquí que es donde yo creo que estamos vale me puedo equivocar evidentemente qué pasó aquí vale veis que utiliza continuamente de soporte toda esta zona igual que aquí es un soporte hasta que llega a un punto en el que se cruzan y cuando se cruzan se va para abajo y lo tiene tiene la línea de resistencia hasta que lateraliza y la vuelve a pasar y a partir de ahí lateralizando mucho más tira para arriba yo creo que sí que efectivamente estamos aquí que hasta dónde podemos caer una vez que la atravesemos su naturalidad al soporte el soporte de 5000 es fuerte puede ser no lo sé no lo sé pero si tenemos en cuenta que aquí en este punto veis que parece que cuando vemos los gráficos pequeños no parece que se haya separado tanto pero fijaros hasta dónde se vino y luego lo que cayó testeó vale no pudo con ella volvió a subir y ya empezó a caer vale entonces vamos a ver ese test cómo nos lo hace en la zona en la que estamos porque todavía no podemos cantar victoria si vemos que se acerca y la cruza vale automáticamente de verdad cambiar posiciones a corto porque es que fijaros las caídas vale que puede hacer un cruce en falso y que puede ser que estemos en este punto y tire y haga un cruce en falso y vuelva a seguir pero fijaros cada vez que la cruza vale 18,99 por ciento aquí que parece poco cuando la cruza pues tenemos un 3 un 4 por ciento ahí tenemos a ver tenemos un 5 con 45 o 50 por ciento un 5 50 por ciento en bitcoin traducido a las altcoins cuidado es un dineral vale y si nos venimos a esta y cuando la atraviesa se va para abajo al siguiente soporte que tenía estamos hablando de un 30 por ciento estamos hablando de una auténtica barbaridad con lo cual cuál es mi pronóstico cauto vale cauto muy muy cauto porque como veis después de haberse separado se ha unido a ella y si no puede con la resistencia que hay se nos puede venir abajo y claro es que no tenemos soportes la cuestión es que no hay soportes con lo cual si se nos viene abajo hasta esta zona de los cuatro mil doscientos y pico 4.100 yo creo que esta zona la podría tocar por lo menos en un mechazo los 4.000 aunque sea rápido rápido significa tres meses vale y esto es la realidad que nadie cuente no que estás recuperando días no no porque rápido fijaros el tiempo que llevamos para recuperarnos desde la caída de diciembre vale desde este suelo hasta el día de hoy a 134 barras 134 días vale entonces recuperarnos a una caída aquí como mínimo nos va a llevar el mismo periodo vale o el doble nuevamente va a ser el doble el periodo que tengamos de aquí a aquí 30 días pues nos va a costar dos meses salir del de más o menos vale recuperarnos aquí y que recupere esta línea de tendencia si lo normal es que tenga esta línea de tendencia esta es brutalmente vertical con lo cual si se nos viene esta línea de tendencia pues a lo mejor tenemos suerte hace un pico y la recupera rápido y sigue en su camino hasta este punto otra vez que sería donde rete a éste haríamos bien esto sabe en cuanto al análisis que yo veo el bitcoin pero bueno estamos hablando de una herramienta que queremos utilizar bien estamos en un día vamos a ponernos en cuatro horas que pasa en cuatro horas pues que igual se nos adapta el indicador a las cuatro horas porque como es de ciclos hemos dicho que ciclos no es una temporalidad cerrada vale qué pasa cada vez que lo rompe a la baja fijaros qué pasa cada vez que lo rompe al alza fijaros por ejemplo aquí rompe cada vez que rompe desde que desde que la ha roto pues nos hemos ido un 4 y pico por ciento un 537 esto estamos hablando una gráfica de cuatro horas y exactamente igual aquí se apoya en ella se pone llena en el momento que rompió esta zona veis que había aquí de resistencia pata plaf se separa y mientras esté separado podemos jugar cuando se junta con peligro aquí cuidado vale que luego se recuperó vale pero si se junta y se recupera sabemos que podemos hacer pues mirar aquí un 3 y medio por ciento bien que sigue para arriba fantástico que no es que el resto de indicadores nos dicen tira para arriba oye pues es genial porque fijaros que aquí pues se nos fue un 7 y pico por ciento oye guay ahora bien cuidado viene a testearle y se va para abajo pues ojo aunque no sea hasta el cierre que nos confirme pero si yo cojo este dos y pico por ciento oye pues es muy rico eso en bitcoin vale bueno era un poquito más como estamos en tan pequeñito un 254 pues genial que sigues en un poquito más porque estoy patoso vale una vez que se va acercando vale pues cuidado que la puede cruzar tenemos una zona de inestabilidad ha bajado tira para arriba otra vez igual y encima la atraviesa pues joder fijaros de que la atraviesa desde el cierre de la barra hasta aquí pues otro caso de 23 por ciento tenemos no sin casi vale dependiendo de la temporalidad no podíamos salir de esta barra podíamos salir de aquí si estamos jugando a unos por ciento multiplicados por 10 no tenemos ni siquiera que hacer eso vale o sea en un día lo tenemos más o menos ahí está un uno y pico pues oye no nos hace falta más y luego ya veremos cómo está y que otros indicadores nos van diciendo las cosas pero siempre lo que es el mercado en general fijaros se apoya se dispara no puede no puede con la resistencia se viene para abajo y fijaros cuando veáis que el mercado hace así y traviesa esta barrita está que tenemos de color morado cada uno se la ponga del color que le dé la gana o sea yo entraría aquí a machete a machete porque porque siento aquí a machete el mínimo que hizo fue un 592 esperamos para ser sinceros yo me hubiera ido con mucho por aquí sobre un 3 es un tal que es un 30 por ciento en bitmex o 3 por ciento el mercado normal a mí no importa vale siempre y cuando pueda secuestrar a la baja sin multiplicar nada igual igual al alza es decir yo estoy en vainas estoy tradeando y veo que ha roto con fuerza y al cierre digo venga tacatas no me voy hasta aquí porque sería mentir decir que yo me iba hasta aquí yo me hubiera ido a lo mejor hasta aquí vale un 6 por ciento ya está un 6 por ciento jodo ostras eso nos dan muchos bancos en un año vale ya que estamos hablando de una dos tres velas cuatro con mucho y funciona 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 rompe se separa fijaros bien en la separación cuando rompa que se separe porque si rompe y está paralelo tampoco hacemos demasiado a ver que es un indicador muy interesante que rompe sabemos que bajista tira para arriba alcista rompe para abajo bajista lateraliza un poquito aunque sea al alza vale pues podemos entrar si queremos aquí depende del indicador que nos dé una hora vale fijaros rompe para tapón rompe al alza la utiliza aquí con falsos pero siempre tiene puntos vale igual aquí rompe no solamente es este indicador tenemos que ver soportes y resistencias vale pero lo que quiero es que veáis cómo funciona la perfección bien vamos a compararlo con otro indicador que me gusta mucho vale que son otras medias móviles activamos estas medias móviles y vamos a comparar cómo trabaja la media móvil de 50 con la exponencial de 20 vale vamos a compararlas desde el punto más ágil del mercado vale cuando empezó la bajada en este punto bueno las medias empiezan a curvarse evidentemente la primera que se curva es la de 20 vale y atraviesa la de 20 funciona también veis ahora bien vamos a hablar de cruces de medias cuando la media 20 cruza está vale que tengo yo aquí moradita ya nos dice bajo que me voy para abajo ha cruzado la de esta vale la morada y me voy para abajo hasta que cruza la de 20 la de 50 todavía hay un porcentaje de un tres y pico por ciento o sea eso quisiera ver son buenas funcionan muy bien vale pero no es lo mismo vale se desajustan un poquito cuando vamos al alza que pasa la de 20 cruza esta moradita y ya nos dice venga un trade tacata muy bien sin embargo que ha pasado con la de 50 que se nos ha ido se nos ha ido demasiado vale hasta que la cruza de indecisión 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 aquí la cruza un poquito pero no sacamos nada vale aquí se cruzan a la baja con lo cual nada aquí vale cruzamos la morada que yo tengo con la exponencial de 20 y fijaros tacata un 12 por ciento pero sin embargo desde que nos da el cruce de la de 20 con la de 50 vale pues tampoco podemos hacer gran cosa seguimos esto es tanto al alza como a la baja vale venga desde este cruce nos venimos aquí al cierre hasta arriba un seis y pico y sin embargo estas se han cruzado aquí veis en un punto en el que si entramos bueno no podríamos entrar porque fijaros vale todavía están por más caro un poco más seguimos bien nos vamos al siguiente pico vemos como la exponencial de 20 se cruza con la morada aquí arriba vale y ya nos indica un mercado bajista veis voy a quitar bueno no las voy a quitar vamos a dejarlas veis como se separa de la línea morada y cuanto más se separa más bajita es el mercado a medida que se va juntando a ella vale aquí como teníamos veis una resistencia volvió otra vez para abajo porque no pudo con ella a la siguiente intentó testearla tampoco pues para abajo y todas estas zonas podemos jugar con ellas vale siempre a ver los indicadores son para jugar con ellos veis que fijate fijaros que siempre la línea morada está más o menos entre medias vale porque porque esto es una media la azulita es la media exponencial la EMA de 20 la roja es la media simple de 50 vale es una media móvil de 50 y la morada que tengo yo vale es una media móvil de 30 días que la he utilizado toda la vida vale siempre me ha funcionado a ver a veces falla pero no falla la media el que falla soy yo vale porque hay hay un falso positivo como yo digo vale esto es como el doping si en esta zona veis la tengo en falso positivo tanto para la de 20 como para la de 30 si en esta zona que está lateralizando realmente no tengo otros indicadores mis soportes y mis resistencias bien trazados mis líneas de tendencia bien trazadas vale me la puede jugar lo que pasa es que si os fijáis nos la juega nuestra cabeza vale entonces si os fijáis no hay cierres por encima el cierre está al borde el cierre está debajo el cierre está debajo el cierre está al borde y aquí si hay un cierre por encima pero claro nos faltaría la vela de confirmación esta vela es una faena vale porque ha abierto justo fijaros que ha abierto justo en la línea vale y se te viene aquí el cierre y dices ostras que nos podemos ir al menos hasta aquí y si yo entro aquí hostis hago un 577 por lo menos hasta la resistencia que tengo más cercana quizás menos pero bueno y que pasa que abre y según abre la siguiente vela tira para abajo por eso hay que tener cuidado vale y esperar a la siguiente vela y que cuando está en este punto vale este dibujo es el peor de todos es muy traicionero vale os lo digo porque a ver a mí a lo largo de los años me ha pasado alguna vez porque tengo ganas tengo ganas y más cuando estamos en un mercado tan bajista como el del 2018 fijaros que esto es de bueno joder a ver que no veo el el mes de marzo marzo del 2018 entonces claro con tanta bajista tanto bajista te encuentras con esto y dices ostras quiero entrar y te hace bada pum ahí va y no solamente no ganas sino que si no estás muy espabilado fijaros desde el cierre de esta vela aquí abajo vamos a quitar ahí abajo porque no me ahora a ver desde aquí hasta que cayó pues cayó un 15% y si seguimos luego después y nos encabezonamos pues nos vamos a un 20% vale entonces cuidado vale que cuando pase una media móvil haya una confirmación en condiciones en la apertura también vale no nos fiemos normalmente si tú vas a entrar porque dices bueno voy a entrar aquí pero voy a entrar al cierre de la vela cuando cierra esta abre esta y abre y se va en rojo pues no entras pero te puede pasar porque conozco más de uno que es muy impetuoso y le gusta mucho clic 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 y el calentarse es lo peor que hay vale bueno básicamente esta es una media móvil normal y corriente de 30 días os la quería enseñar porque creo que es muy interesante jugar con ella no solamente vale para mí como vale para cualquier para cualquier moneda podemos ponerla por ejemplo vamos a ponerla en bat vale vamos a poner las medias en bat y fijaros como mirad la morada la traviesa tira para arriba se separa cuanto más se separa el trade más largo va a ser porque más tiempo va a tardar en volver a no ser que haya un soporte y una resistencia que no que no pueda con ella en este caso vale estamos en 4 horas fijaros que estaba aquí la resistencia tiro para arriba no pudo vale más o menos estaba a esta altura y bajó no pongo las herramientas de dibujo porque si no nos podemos volverlo pues si tampoco lo que me interesan son que veáis las medias bajó lateralizó un poquito no llegó a juntarse con ella cuando se juntan peligro es más vale estar sequito a no ser que tengamos una vela como esta que nos diga ahí va apertura de la siguiente verde pues entramos entramos y fijaros 13% una vez que llega resistencia anterior no ha podido baja pues venga pues bajista pues no me pongo bajista pero como con bat no me puedo poner bajista pues tampoco hago nada simplemente espero a no ser que esté en un trade diario largo que si me lo pongo en un día fijaros si me lo pongo en un día y me voy estamos en esta zona vale aquí fijaros viene aquí soporta pasa soporta soporta digamos que estas líneas están haciendo continuamente de soporte vale si encima contamos los cruces de medias aquí las medias están indecisas está por debajo aquí se cruza aquí ya se ha cruzado vale fijaros la media de 50 y la de 20 ya se ha cruzado con lo cual nos puede indicar algo fijaros que anteriormente ya se había cruzado la de 20 con la de 30 vale es normal por los periodos temporales nada más vale solo que a mí me gusta ajustarlos un poco más sobre todo porque me dan un previo a un posible cambio de tendencia cuando se cruza en la de 50 con la de 20 cruza por encima de la de 50 ya nos confirma ese cambio pero la de 20 con la de 30 nos augura cosas muy buenas y como lo habéis visto todo el tiempo se anticipa se anticipa a ese cruce de la de 20 y la de 50 entonces utilizo una sobre todo la de 30 para el mercado bajista confirmación del mercado bajista y la de 20 y la de 50 para confirmación del mercado alcista con lo cual te anticipas bastante fijaros aquí por ejemplo hay mucha indecisión vale aunque aquí ya se habían cruzado la de 20 y la de 30 y se mantienen separadas se mantienen positivo vale pero llega en este punto se cruza vale la de 50 y la de 20 desde ese punto nos vamos y hacemos un trade oye genial hasta el cierre de la vela aquí un 39% una auténtica barbaridad vale pero que pasa con el mercado bajista evidentemente aquí y no sabemos donde nos va a soportar podía soportarnos en esta zona vale pero no sabemos exactamente donde bien me salgo no me salgo porque he tenido una vela alcista al día siguiente una vela bajista esto es una locura más o menos estoy en una zona que puedo hacer en toda esta línea un soporte imaginario vale pero que pasa llega la vela me cruza la de 20 y me cruza la de 30 la de 50 me hace de soporte la siguiente vela me ha cruzado esta entro en mercado bajista bueno no sé hasta donde llego fijaros 40% cuanto más se separa de esta línea morada más beneficio a medida que se va acercando a ella pues ojito fijaros no puede ni con la de 20 ni con la de 30 y mucho menos a la de 50 testeo vale pero fijaros la que sirve de techo la de 30 más bien más que la de 20 pero bueno más o menos porque como se si es al cierre las dos te valen en este caso tira para abajo tira para abajo tira para abajo o sea fijaros si algún día en Binance nos dejan apostar a la baja de esta vela al cierre de esta aunque ahora tuviéramos una apertura positiva un 20% que significaría un 200 en un apalancamiento por 10 yo no haría eso en principio no sé que sea un mercado si está muy claro tal pero bueno igual venimos de esta zona veis que las velas ya han cruzado la media de 30 de momento la utilizan como soporte y una vez que se despegan fijaros la primera vela que se despega siempre aunque aquí tengamos una vela roja si yo entro aquí tiro para arriba 40% sin contar esto no quiero contarlo porque si yo digo que entraría ahí mentiría o sea yo mi 15-20% que soy muy partidario de ello y si veo malas y novenas son 5 soy el tonto del 5 vale ya está ya lo tenemos hecho ahora a partir de aquí empieza a juntarse pero fijaros la separación todavía que tiene nos hace una nueva vela verde y nos confirma una zona de suelo pues venga yo en esta vela podría entrar perfectamente sería aventurado pues claro que sería aventurado pero estoy por encima de todas las medias vale tengo las medias además bastante separadas tengo separación con esta media veo que aquí no ha podido irse para abajo y está en una zona tal pues en cualquiera de estas zonas podría haber vuelto a entrar vale tendría que medir bien los soportes donde hay un soporte que rompe esta vela evidentemente rompe esta pequeña resistencia que hubiera aquí esta pequeña resistencia anterior eso luego ya hay que verlo más en macro aquí lo importante está aquí con lo cual podría entrar otra vez y irme a esta resistencia importante vale tenemos una aquí que bueno no es tan importante que es donde se quedó una, dos en el momento que esta vela rompe pues ya sabemos que va a testear esa que no puede se va a venir para abajo como hizo efectivamente cruzó la media de 20 la de 30 y mucho la de 50 o sea que tremendo pero fijaros que en el momento que hay este cruce y todavía no se han cruzado a la baja las medias de 20 y de 50 quiere decir que sigue un mercado teóricamente alcista pero sin embargo aquí ya nos está avisando cuidado y efectivamente desde que nos avisa la primera vez vale que se mantiene todo el rato por debajo aquí tontea pero se mantiene todo el rato por debajo fijaros desde que nos avisa la primera vez hasta aquí son 87 barras en negativo con un 25% de caída que por el camino hemos podido jugar si estamos hablando de un mercado diario ojo entonces la de 30 a mi me encanta me gusta mucho la utilizo mucho vale y utilizo mucho ver bien los ángulos que tiene alcistas vale los laterales y los bajistas porque también te ayuda mucho a entender a medida que se va curvando cómo puede estar haciendo un suelo más suave menos suave la separación que haya entre las mechas y la línea vale también es un indicador muy importante de que vamos a seguir manteniendo esa tendencia o en el momento que se junta cuidado ojo papá porque tarde o temprano la ha perdido esto parece una gilipollez pero desde que cierra esa vela hasta la parte de abajo estamos hablando de un 8,40 y pico por ciento o un poquito menos pero vamos un 8 y pico por ciento es una pasta estamos viendo en gráfico diario cuidado cuando la cruza igual cruza y está muy al borde yo no entro aquí cuando me la cuando me confirma podría haber entrado vale resulta que yo entro y tengo una entrada aquí del 6% posiblemente lo mismo hubiera salido pero da igual si no me salgo y digo voy a hacer un trade a más tiempo fijaros hasta donde se fue un 53% vale entonces bueno es una media que yo la pongo más gordita porque es la que utilizo vale normalmente sobre todo para detectar una posible bajada y ahora si nos vamos a Bitcoin vale vemos que se están yendo a juntar y esa es la realidad vale le está dando toques y ya habéis visto a lo largo de los gráficos de todas las monedas incluida del propio Bitcoin vale que cuando está durante tanto tiempo aquí se separa aquí vienen a juntarse a más han venido a juntarse veis horizontal esta está tirando para arriba con mucha fuerza como la pierda nos vamos a ir para abajo esta es la realidad ojalá tengamos una vela como esta y tirara para arriba pero vamos a ver otra cosa que pasa cada vez que hay una vela de este tipo vamos a buscarlas vamos a buscarlas porque es que claro fijaros mira una vela de este tipo aquí en dos pero más o menos lo mismo fijaros lo que hizo tirada incluso subió más fue más potente que este y ¿a dónde se fue? al soporte anterior no hay más vale vamos a buscar otra vela de subida tira no puede soporte anterior incluso lo perdió así que eso es lo que tenemos utilizar el indicador y si tenéis cualquier duda me lo escribís si os gusta me lo decís y si no gusta también me lo decís no pasa nada es como alguien hizo un comentario me dijo el interlocutor no es gracioso tal yo es que primero no tengo la gracia en mi sangre segundo no pretendo ser gracioso pretendo que la gente aprenda algo y explicar lo que yo sé como yo sé explicarlo ni más ni menos pero si quieres alguien gracioso joder pues hay gente muy graciosa hay gente muy graciosa que hace unos vídeos fantásticos con lo cual vete con ellos yo explico lo que sé no soy tan gracioso soy un poquito más serio soy más soso ya lo sé pero bueno chicos lo dicho compartir el vídeo darle me gusta seguirme en el canal y lo de siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia